Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lunes reportaron los primeros seis refuerzos de gallos que se obtuvieron en el régimen de transferencias para realizar las primeras concentraciones con el equipo de cara al torneo de apertura 2014. Dentro de los refuerzos que se reportaron a las concentraciones de gallos blancos se encuentran Antonio Naelson Ciña, Otoniel Arce, Jonathan Bornstein y el portero Víctor Hugo Hernández, Sergio Santana y Raúl Rico, aunque se desconoce si llegará Ricardo Osorio. Por su parte, el mediocampista Otoniel Arce se mostró contento y comprometido con esta nueva etapa de su carrera, ahora en el cuadro queretano. Una gran satisfacción, de verdad, una gran alegría estar acá en Querétaro. Se ve un gran grupo, esas ganas que se tenían de regresar a entrenar, y pues pienso que fue un buen día, que deja buenas cosas, a pesar de que ese primer día se trabajó de buena forma, con una intensidad como le gusta al profe, y ojalá que podamos mantener eso y cada día ir mejorando. Indicó que con la llegada de los demás integrantes al cuadro plumífero, el equipo tiene todo para colocarse en los primeros lugares en el torneo de apertura. Sin duda alguna, eso se respira y se comienza a ver desde la primera práctica, con la intensidad, con esas ganas, con esa ilusión que tienen todos de demostrar, de salir adelante y de seguir creciendo y mejorando. Por su parte, Antonio Naelson Ciña indicó sentirse un poco extraño luego de pasar 15 años con los Diablos Rojos de El Toluca, y ahora militar para Querétaro, pero aseguró que viene a sumarse al proyecto y no a ser protagonista. Si dijera que no, estaría mintiendo. Son 15 años, no son 15 días, entonces... Pero el ser humano se adapta a todo, y la verdad es que estamos contentos de estar acá. Tendremos que adaptarnos lo más rápido posible. Sostuvo que el primer objetivo que tiene el equipo es hacer una buena pretemporada y trabajar para calificar y poder llegar a obtener el campeonato. El grupo se ve bien, es un plantel que tiene ganas de hacer las fotos, lo demostró el torneo para uno bien y ser uno más del plantel, a lo cual tiene que trabajar parejo y rendir al máximo si quiere jugar. Dijo Ciña que todo parece indicar que su retiro del balompié mexicano será con la camiseta de Gallos Blancos. Mi compromiso es desde que llegué a México. Yo empiezo de cero, como llegué. Y la idea es aportar lo más que pueda y obviamente tratar de que el equipo pueda trascender. Es el objetivo, por lo menos en el personal, de que el equipo pueda ser un equipo protagonista dentro del torneo. ¡Viva Brasil! Con información de Jorge Vázquez, Estefany Fuentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.